¿Qué es el Centro de Atención Especializada para Niños con Autismo y Otros Trastornos del Neurodesarrollo? Buscamos un cambio no nada más para nuestros hijos, buscamos un cambio en la sociedad, buscamos un cambio para todos. La motivación son nuestros hijos, en mi caso tengo un joven de 33 años que contra toda perspectiva hemos sacado adelante por iniciativa propia. No puedo decir que sea mala intención, es simplemente que es una cultura que no hemos trabajado en la atención de las personas con discapacidad. Yo puedo decir, no nada más de mi parte, de mi esposo también, que nuestro hijo es una bendición. Él tiene un propósito en esta vida, lo hemos comprendido así, y es mover las conciencias y ser motor para que otros tengan beneficios. Entonces, es una misión que nosotros le ayudamos a él a cumplir. Y es muy fuerte que su hijo le diga justo cuando se están graduando los chicos de sexto año, que le diga, mami yo quiero ir a la escuela y que no los reciba. Entonces, sí es una alegría muy grande ver que otros chicos tienen esa posibilidad. Esa es la mayor recompensa.